Hola buenas, hoy hemos hecho un omuñuelo de bacalao que la verdad que no se tarda nada y bueno, mirad la pinta que tiene, esto está brutal También hemos hecho una maonesa de pimiento de piquillo para acompañarlo, que bueno, mirad si lo mojáis, mirad que cosa más rica, esto tiene un bocado impresionante ¿Qué os parece? ¿Os gusta o qué? Abajo en la cajita de información os dejaré todos los ingredientes ¡Venga, empezamos! Por aquí tenemos un lomo de bacalao que pesa 350 gramos Ahí lo veis, ¿vale? Ya no tiene espina ni tiene nada Lo primero que vamos a hacer es quitarle lo que es la piel Así, con la misma mano, mirad que sencillo que es ¿Vale? Cogeis y estiráis y se lo quitáis Esto lo retiramos Ahora lo voy a cortar en trozos porque lo vamos a picar Lo vamos a picar en una picadora Si no tenéis picadora, pues lo podéis picar directamente aquí al cuchillo Cogéis un cuchillo, lo pilláis muy finamente y también lo tenéis Pero vamos, yo lo voy a hacer así en trozos más grandes porque lo voy a meter en una picadora Ahora en la máquina picadora le echamos el bacalao Todo para dentro Le vamos a echar también dos ajos, que como veis ya lo tengo pelado Lo pico un poquito y se lo echamos para dentro Si queréis le podéis echar solo un ajo A mí que me gusta bastante, le echo dos Y le vamos a poner también unas hojas de perejil Que ya tengo lavadas Y las he sacado un poco Le echamos un poquito de sal Y lo vamos a picar Y lo picamos Y una vez que tengamos el bacalao, el ajo y el perejil picado, lo reservamos Y ahora vamos a hacer nuestra masa Cogemos un huevo y se lo echamos para adentro Dentro de un bol Cogemos 90 gramos de harina, harina común La echamos en un colador aquí para tamizarla Y le vamos a echar 16 gramos de levadura química O levadura en polvo, como queráis decirlo Venga, lo tamizamos bien Intentad siempre tamizar las cosas cuando vayáis a trabajar con harinas Y todo para adentro Le echamos también 20 mililitros de cerveza Si hiciera falta un poquito más de cerveza, se la echamos Y ahora con una varilla lo vamos a remover bien Poco a poco Le echamos un poquito más de cerveza Otros 15 mililitros más o menos Y lo seguimos removiendo Y una vez que ya lo tengamos bien movido Mirad que textura tiene que quedar Ahí lo veis Venga, con eso es suficiente Ahora le vamos a echar nuestra picada que hemos hecho De bacalao, ajo y perejil Venga, se lo echamos para adentro Y lo removemos Y ya tenemos hecha nuestra masa De los boñuelos de bacalao Mirad que sencillo que es Cerveza, como habéis visto, yo le he tenido que echar al doble Pero bueno, eso ya habéis visto la textura que ha salido Tenéis que calcular vosotros Y si tenéis que echar un poquito más de cerveza, se lo echáis Que no pasa absolutamente nada Ahora lo vamos a dejar reservado Durante 5 minutos Y friimos nuestros boñuelos Ahora en una cacerola, como veis La cacerola no es muy grande Le he echado bastante aceite Yo en mi caso voy a utilizar hoy aceite de girasol Pero podéis utilizar el aceite que queráis Y lo voy a dejar que se caliente un poquito Cuando el aceite esté bien caliente Cogemos un poquito de nuestra masa Y con otra cuchara Lo echamos para adentro Vamos a dejar uno a ver si está bien el aceite Yo creo que está perfecto Ahora cuando se empiece a hacer Lo que es el muñuelo Va a subir para arriba Cogemos más Y lo metemos Y otro más No vamos a hacer mucha cantidad Para que no se baje Lo que es el calor del aceite Vamos, lo que es la temperatura Cogemos otro Y lo metemos Una vez que veis que están flotando para arriba Si queréis le podemos dar así un poquito la vuelta Ahí Que se vayan haciendo poco a poco Y mirad que sencillo Es hacer esto Buñuelo de bacalao A mi la verdad que me gusta ir dándole así la vuelta un poquito Porque es una forma de que se vayan poniendo también redondos Van chocando como veis contra las paredes Y se van poniendo un poquito de redondo Ahí, que se vaya haciendo poco a poco Ahora cuando acabe de freír todos los muñuelos Voy a hacer una maonesa de pimiento de piquillo Para acompañarlo Que está, pero vamos Brutal Pero bueno Lo podéis acompañar con la salsa que queráis Con maonesa Con un chorro de limón También está muy rico Con mostaza Con ketchup Con lo que queráis Una vez que ya lo tengamos frito A nuestro gusto Repito Si lo queréis madurado Lo dejáis un poquito más Lo sacamos Lo escurrimos un poquito Mirad la pinta que tiene Y lo sacamos a un plato con papel absorbente Ahora cogemos la cuchara Y con la otra Ahí Lo vamos introduciendo Que sale alguno que es menos redondo No pasa absolutamente nada Pero bueno Mirad que sencillo que es Dejarme que vamos a freír todos estos Hacemos nuestra maonesa de piquillo Y lo presentamos En un vaso batidor Le echamos un huevo Le echamos aceite de girasol Un poquito más quizás Así Yo le he echado 300 mililitros más o menos De aceite de girasol Le echamos un poquito de sal Y un chorro de vinagre Con eso es suficiente Y ahora metemos la batidora Hasta el fondo Y sin moverlo Le empezamos a dar Repito Sin moverlo Lo dejamos ahí un ratito Y ahora cuando ya veáis Que se va haciendo la maonesa Lo vamos subiendo despacito Lo subimos y lo bajamos lentamente Y mirad que sencillo Se va haciendo la maonesa Despacito para arriba y para abajo Ahora en este punto Le vamos a echar Dos pimientos de piquillo Le podéis echar tres Le podéis echar cuatro La cantidad que queráis Pero con dos es suficiente Lo cogemos Y venga Lo trituramos Y una vez que lo tengamos Como digo siempre Primero quitamos la parte de arriba Por seguridad Y ya tenemos hecha nuestra maonesa De pimiento de piquillo Mirad que cosa más rica Esto para acompañar ahora Nuestro buñuelo de bacalado Está pero vamos Impresionante Y una vez que tenemos Todos nuestros buñuelos bien fritos Y hemos hecho la maonesa De pimiento de piquillo Mirad que cosa más rica Lo hemos emplatado todo Y este aperitivo Para ahora Semana Santa Lo viene de maravilla Venga Vamos a abrirlo Para que lo veáis Como ha quedado por dentro Mirad que esponjosos Y esto está brutal Esto lo cogeis con un poquito De nuestra maonesa Que hemos hecho Y está Pero vamos Mirad ¿Qué os parece este bocado? Bueno Vamos a probar Los buñuelos de bacalao Que ya habéis visto Que no se tarda nada Y es tan brutal Y encima Si lo ha acompañado Como una Maonesa De pimiento de piquillo Impresionante Va por vosotros Hola buenas Hoy hemos hecho Un aperitivo Tapas De ensaladilla Que la hemos acompañado Con unas alchoas Que la verdad Que está brutal Tiene un bordisco Impresionante Un aperitivo Muy fácil Y muy rápido De hacer Este aperitivo Vale tanto para invierno Como para verano Bueno Mirad la pinta que tiene Esto está impresionante Abajo en la cajita De discreción Dejaré todos los ingredientes Venga Empezamos Y lo primero Que vamos a hacer En una cacerola Con bastante agua Vamos a cocer Unas patatas Yo voy a cocer Un kilo de patatas Con piel y todo La sela va un poquito Las he secado Y con piel y todo Las echamos para dentro Le echamos también 4 zanahorias Si las zanahorias son grandes Con 3 vale Le echamos un poquito de sal Y ahora cuando empiece El agua a hervir Lo vamos a dejar Unos 20-25 minutos Cuando ya lo tengamos hecho Lo sacaré Lo enfriaremos Y lo pelaremos Y mientras que se cuecen Las patatas Y las zanahorias Vamos a cocer También 3 huevos Venga En una olla más pequeñita Con agua Le echamos los 3 huevos Le echamos un chorretón De vinagre Y un poquito de sal La sal y el vinagre Es para que se peleen Un poco mejor los huevos Ahora lo vamos a dejar Cuando empiece a hervir Entre 8 y 10 minutos Cuando pase ese tiempo Lo sacaré Lo enfriaremos Y lo pelaremos Y una vez que ha pasado el tiempo Ya tenemos las zanahorias Y las patatas cocidas En total hasta Una vez que ha empezado a hervir 25 minutos Cogemos un pincho Y bueno Ya veis Las patatas Están súper cocidas Y las zanahorias igual Ahora lo voy a sacar Del agua caliente Lo vamos a dejar Que se enfríen Y ahora Mientras que se enfrían Las patatas Y las zanahorias Vamos a preparar el pan Cortamos en una barra de pan El pico Y más o menos Lo vamos a hacer De un centímetro Lo vamos cortando Podéis utilizar el pan Que más os guste Venga Seguimos cortando Los huevos también Ya los tenemos cocidos Que ahora Los vamos A pelar Y ya los tenemos cortados Más o menos Repito Un centímetro De grosor Los ponemos En una placa de horno Le echamos un poquito De aceite de oliva De oliva virgen extra Un chorretón pequeño Y la verdad Que este aperitivo Que vamos a hacer hoy Está Pero vamos Muy muy rico Y ahora Lo vamos a meter Al horno Que ya se está precalentando A 180 grados Calor arriba y abajo Lo vamos a meter Entre 6 y 8 minutos Más o menos Si lo queréis más tostado Pues lo dejáis un poquito más Si lo queréis menos tostado Un poquito menos Eso ya va al gusto De cada uno Venga Vamos para el horno Y por aquí tenemos el pan Que ya lo he sacado del horno Mirad que rico ha quedado Aquí ahora lo podéis tostar Más o menos En mi uno Ha estado justamente 7 minutos Las patatas Ya las he pelado Y las estoy cortando Las cortamos por la mitad Le hacemos así En unos trocitos A lo largo Y lo picamos Lo cogemos Y lo echamos en el bol Cogemos la otra Y lo mismo La partimos en 3-4 trozos Más o menos A lo largo Y ahora lo cortamos A lo ancho Y para el bol Y para el bol Cogemos la otra Y hacemos lo mismo Cogemos las zanahorias Que ya las he pelado Las corto por la mitad Y la picamos Cogemos la otra Y lo mismo Primero la cortamos Por la mitad Y la picamos Que lo queréis más picado Lo picáis más Que lo queréis más gordito Más gordito Eso ya va al gusto De cada uno Lo cogemos Y lo echamos en el bol Con las patatas Venga Cogemos la otra Igual La cortamos por la mitad Que la queréis más picada Pues nada Otra vez por la mitad Y lo picamos Lo cogemos Y lo echamos en el bol Cogemos los huevos Que los tenemos limpios Los cortamos por la mitad Y los hacemos trocitos Cogemos el otro Y lo picamos Y lo echamos en el bol Con las zanahorias y las patatas Cogemos otro Y lo picamos Y lo picamos Y lo echamos en el bol también Los huevos si queréis Lo podéis picar O lo podéis rayar Esto como queráis Por aquí tengo Cuatro pimientos de piquillo Que hemos cortado Se lo echamos para adentro Y le vamos a echar también Cien gramos De guisantes Que ya están cocidos De lata Para que me entendáis Y por aquí tenemos Bonito en escabeche Venga Le vamos a echar un poquito Más o menos Le voy a echar la mitad De la lata Que será unos 125 mililitros Más o menos Vamos gramos en este caso Con eso yo creo que es suficiente Le voy a echar un poquito Así en del caldo Que le da un sabor brutal Que os gusta más en aceite Lo podéis echar en aceite Le echamos un poquito de sal Sal al gusto Un poquito más de aceite De oliva virgen extra Con eso vale Y un poquito de vinagre Lo removemos Y por aquí tengo una manesa Que he hecho casera Venga Vamos a echar Una Dos Tres Cuatro cucharadas De estas soperas Más o menos grandes Y para acabarlo Lo vamos a mover bien Que nos hiciera falta Echar un poquito más manesa Pues nada Le echamos una cucharada Dos La que queráis Y ya está Eso igual Al gusto Que os gusta mucho Le echáis más Las que os gusta menos Pues nada Le echáis una menos Y ya está Venga Vamos a acabar De moverlo bien Y esto ya lo tenemos acabado Venga Vamos a montar Nuestras tapas Y para montar Nuestra tapa Muy sencillo Cogemos el pan Cogemos un poquito De nuestra ensaladilla Le echamos así Un poquito más Aquí rellenarlo bien Porque hay bastante Relleno Así que no vais a tener problema Cogemos la otra Y hacemos lo mismo Lo rellenamos Y para acabarlo Cogemos una aceituna En mi caso Rellena de pimiento La pinchamos con un palillo Cogemos una anchoa La pinchamos Una o dos anchoas Da lo mismo La cantidad que pongáis Y se lo colocamos Y al otro Le hacemos lo mismo Venga Un par de anchoas Así Y la aceituna Y mirad Que cosa más rica Una tapa Que vamos Esta que te quita En sentido Esta tapa vale Tanto para invierno Como para verano Y está riquísima Venga La cogemos Lo ponemos En una bandeja Y mirad Que aperitivo Más rico Y más fácil de hacer Y la verdad Tiene un bocado Impresionante Ponedme en comentarios Si os ha gustado Este aperitivo A mi la verdad Que me encanta Bueno Vamos a probar Este aperitivo Que la verdad Que está muy rico Va por vosotros Hola buenas Hoy os traigo Un aperitivo De calabacín Palito crujiente Que no hemos hecho Al horno Que es una auténtica Maravilla No lleva ni gota De aceite Un aperitivo Muy fácil Y muy económico Y bueno Mirad la pinta Que tiene Yo hoy lo he acompañado Con maonesa Pero lo podéis acompañar Con la salsa Que queráis Abajo en la cajita De descripción Dejaré todos los ingredientes Venga Empezamos Por aquí tengo Un calabacín Un calabacín Que lo vamos a hacer Con piel y todo Que lo he lavado muy bien Le cortamos así Un poquito Esto Lo tiramos Y un poquito El culo También lo tiramos Ahora lo voy a cortar Más o menos En tres trozos Así Y por aquí Más o menos Yo hoy voy a hacer Un calabacín Podéis hacer La cantidad que queráis Venga Venga Cogemos El calabacín Y lo cortamos Así Como me veis Primero Lo hacemos Tiras Y ahora Así Más o menos De un centímetro A ver aquí Así Más o menos Cogemos Cogemos otro Y hacemos lo mismo Venga Lo vamos a cortar En tres Cuatro Como queráis Y este lo vamos a cortar Así Que es más grande Perfecto Cogemos otro Yo así En la primera tira Si queréis Se la podéis quitar Igual Hacemos así Más o menos Un centímetro Y ahora Lo cortamos Perfecto Y aquí igual Le quitamos un poquito El culo Que no es el culo Pero bueno Y lo cortamos Y vais a ver Que aperitivo Más fácil Más rápido Que vamos a hacer Y está riquísimo Y muy sano Por cierto De aquí igual Vamos a quitar un poquito Que se me olvidaba Así Ahí Lo cortamos Y lo cortamos Y bueno Ya veis Los batoncitos Que hemos hecho Así Vamos a dejarlos Con todos Con piel y todo Repito Grabáis bien el calabacín Y lo podéis hacer Venga Y ahora ya Lo metemos en un bol Y lo reservamos Ahora en una fuente Le vamos a echar 200 gramos De pan rallado Le vamos a echar 120 gramos De queso Queso igual rallado Mi queso Que le he echado yo hoy Es semicurado Pero le podéis echar La clase de queso Que queráis Le echamos Media cucharada De comino en polvo Que esto le da Un sabor muy bueno Media cucharada De ajo en polvo Y media cucharada De pimentón dulce Si queréis Le podéis echar Pimentón picante Le echamos Un poquito de sal Tampoco mucha sal Porque el queso Ya lleva bastante sal Y lo removemos Venga Lo movemos bien Que coja Por todos los lados Y por aquí En un bol Tengo dos huevos Le echamos Un poquito de sal Y un poquito De pimienta Recién morida Y lo vamos a batir bien Si luego viéramos Que nos hiciera falta Un huevo más Pues echamos un huevo más Y lo batimos Y punto Y una vez que tengamos Bien batidos los huevos Cogemos los calabacines Y venga Lo echamos para adentro Lo vamos a rebozar Primero por huevo Ahí bien Que se junte bien todo Y después del huevo Lo pasamos Ahí Por el pan rallado Cogemos más bajancitos Y los metemos Y aquí Nada Lo pasamos así Bien Otra vez por aquí Así Lo cogemos todos Cogemos estos Y venga Los metemos para adentro Y si queréis Una vez que lo tenéis así Con pan rallado Lo volvéis a meter otra vez En el huevo Y otra vez para adentro Y ya lo tenemos preparado Venga Cogemos otro Y hacemos lo mismo Vamos a hacer así Con todos Lo voy poniendo En un plato Y lo demás Si queréis Lo podéis poner O doble rebozado O lo ponéis así Queda lo mismo Y conforme Lo vamos empaneando Lo voy poniendo En una placa de horno Venga Este por aquí Como veis Mi placa de horno He puesto un papel Este por acá Y ponemos aquí El último Yo al final He utilizado Cuatro huevos Le he tenido que echar Un par de huevos más Los he batido Con un poquito más de sal Y un poquito más de pimienta Y nada Ya veis Con un calabacín Todo lo que da Y este aperitivo Está tremendo Ahora ya mi horno Se está precalentando A 180 grados Calor arriba y abajo Lo vamos a meter Durante unos 25 minutos Pero cuidado Cada horno Es un mundo Lo que digo siempre Habrá horno Que en 20 minutos Lo tengáis Y habrá horno Porque lo tendréis que dejar Como en mi caso 25-28 minutos Venga Vamos para el horno Y 25 minutos después Ya lo tenemos Mirad que pinta que tiene Esto está riquísimo Lo voy a dejar 5 minutos Para que se enfríe un poquito Y lo emplatamos Y una vez que se ha enfriado Lo he emplatado Lo voy a acompañar Con un poquito de maonesa Y mirad que maravilla De aperitivo Esto está brutal Cogéis el palito Lo acompañáis con la salsa Que queráis Yo en mi caso Con un poquito de maonesa Y mirad que cosa más rica Le he metido un mordisco Y esto está impresionante Esto se come Como si fuese en pipas Probarlo Y me comentáis Estos palitos crujientes Están buenísimos Yo como veis Lo voy a acompañar Con un poquito de salsa De maonesa Pero si queréis Con ketchup Con un poquito de maestaza Está tremendo igual Va por vosotros Si os gusta hacerlo Y me lo ponéis en comentario Venga Va por vosotros Hola buenas Hoy hemos hecho Unas mini hamburguesas De merluza Que la verdad Que están tremendas Un aperitivo muy fácil Para esta semana santa O la verdad Lo podéis hacer Para navidades Cuando queráis Está pero vamos Brutal Bueno Mirad que pinta que tiene ¿Qué os parece? Abajo en la cajita De información Dejaré todos los ingredientes Venga Empezamos Por aquí tengo 600 gramos De merluza Merluza congelada Que la hemos dejado Que se descongene Lo primero que vamos a hacer La voy a cortar un poquito Y la vamos a picar Venga La hacemos así En unas tiras Y la cortamos Por la mitad Ahora en una picadora Echamos unos trozos Si no tenéis picadora Lo podéis hacer también A cuchillo Venga yo más o menos Hecho la mitad Y lo picamos Y lo echamos en un bol Venga para adentro Cogemos Y echamos el resto Ya habéis visto Que este proceso No se tarda nada Le vamos a echar también ya Tres dientes de ajo Que tengo pelados Venga Lo partimos un poquito Todo para adentro Y un poquito de perejil Que ya lo tengo lavado Lo que son las hojas Y lo picamos Y una vez que lo tenemos Todo picado Lo echamos para adentro Del bol Lo removemos un poquito Y ya tenemos La meluza picada La meluza El perejil Y los tres dientes de ajo Le ponemos un huevo Le echamos un poquito De leche Pero bueno La leche poquito Y sal Sal al gusto Lo removemos bien el huevo Amos el huevo con todo Me refiero Y ahora Si nos hace falta Echar un poquito De pan rallado Se lo vamos a echar Pero primero Lo vamos a remover bien Una vez que lo tengamos Bien movido Le vamos a ir echando Poquito a poquito Pan rallado Con eso de momento No vale Y lo seguimos moviendo Este proceso Si queréis Lo podéis hacer También con las manos Con las manos bien limpias Metéis las manos Que no pasa Absolutamente nada Yo creo Que no le tenemos Que echar nada más Ni más leche Ni más pan rallado Ya lo tenemos Vamos a comprobarlo A ver Cogemos un poquito Hacemos una especie De bola Y mirad Ya tenemos Nuestra primera hamburguesa Esa Ahí lo veis Vamos a hacer así 16 hamburguesas O la que salga Pero vamos Yo tengo pan Para 16 hamburguesas Pequeñas Y por aquí Ya la estoy acabando De hacer En total Me han salido 14 Ahí lo veis Ahora vamos a coger Queso de Abarti Podéis utilizar El queso que más os guste Y lo vamos a cortar En 4 Cortamos así Y otra vez por aquí Así Cada queso Para una hamburguesa Van a salir 16 Pues habrá un par de hamburguesas Que se llevarán Dos cachos de queso Y ahora por último Vamos a cortar un tomate O un par de ellos Esto primero se lo quitamos He elegido un tomate de pera Porque así Con una loncha Es suficiente Venga Lo cortamos Nos tienen que salir 14 lonchas Si no Pues cogemos otro tomate más Y ya está No hay problema Ahora en una plancha Sartén Lo que tengáis Le echamos un poquito De aceite Con eso es suficiente Y con un pincel Así Por todos los lados Repito Si no tenéis plancha En una misma sartén Lo podéis hacer Cogemos nuestras hamburguesas Y las ponemos No lo pongáis muy fuerte Ponerlo más bien bajito Que se vaya haciendo despacio Las hamburguesas Y yo a la vez Voy a coger Pan de hamburguesa Hamburguesas pequeñitas Igual Lo vamos a tostar un poquito Conforme tengamos tostado el pan Lo vamos sacando Y ponemos más pan Que se vaya tostado también Y las hamburguesas Vamos a mirar como van Le damos la vuelta Y mirad Ahí Que se vaya haciendo Poco a poco Madre mía Como huele de verdad Ahí las tenemos Aquí en el medio Voy a poner Algunas hamburguesas más Aquí Que se vaya haciendo También poco a poco La temperatura Del fuego No lo tengo muy alto No sé si lo habréis dicho antes Pero no está Lo tengo puesto al medio Que se vaya haciendo Poco a poco Si lo ponéis muy fuerte Se va a hacer por fuera Pero por dentro Se va a quedar crudo Entonces Lo tenéis que hacer Aunque tarde dos minutos más A fuego medio Tanto lo hagáis En una sartén Como en una plancha Y ahora ya Estas que ya se están Acabando Le ponemos un trocito De queso por encima Otro por aquí Y otra esta Lo vamos a dejar Un minuto Y lo sacamos Y cuando haya pasado Un minuto La sacamos Mirad que pinta Que tiene Esto está brutal Venga Vamos a ir sacándolas todas Vamos a montar Nuestras mini hamburguesas Cogemos el pan Que ya lo tenemos tostado Le ponemos un poquito De maonesa Maonesa Mostaza Lo que queráis Pero vamos En la parte de abajo A mi siempre me gusta Ponerle Lo que es maonesa Ahora encima Le ponemos Unos brotes De lechuga Aquí la lechuga La que queráis Y bastante A mi me gusta Ponerle bastante Al otro Hacemos lo mismo Le ponemos Una rebanada De tomate Le echamos Un poquito De sal Al tomate Y ahora Por encima Le ponemos La hamburguesa Esta va Con doble queso Me ha sobrado Antes Dos rodajas De queso Y se las he puesto Aquí Para acabar Le ponemos La tapadera Y un parillo Y aquí también Ahora cada uno Se puede echar Mostaza Quechú Lo que quiera Yo no le voy a poner Ni tanto quechú Como mostaza Porque cada uno Nos gusta una cosa Mirad Que cosa más rica Esta mini hamburguesas Para esta semana Santa de merluza La verdad Ya habéis visto Que no se tarda nada Y están brutales Venga La cogemos La ponemos En una bandeja Con la demás Y mirad Que cosa más rica Unos aperitivos De merluza Que para esta Semana Santa La verdad Nos viene de maravilla Si queréis Sorprender a la familia Hacerlo Y lo que es el sabor Está exquisito Bueno Y cosa parecido Estas hamburguesas Ahora para Semana Santa O para cualquier otro día Cuando queréis hacerla Nos viene de maravilla Venga Le voy a echar un poquito De quechú Ahí Venga Va por vosotros Mmm La verdad Que está impresionante Madre mía Que cosa más rica Por favor Está Pero vamos Brutal Hacerlo Y me comentáis Así que si os ha gustado La receta Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribidlo Compartidlo Por vuestras redes sociales Que así me ayudáis un montón Y hasta el próximo vídeo Adiós Música Música Gracias por ver el video.